Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Luisana Pérez de Cepruinca y el día de hoy les traigo una nueva propuesta, una serie de vídeos que de seguro les va a gustar muchísimo y bueno, los hará enamorarse aún más de esta carrera o de esta área que es la ingeniería estructural y el diseño estructural. Bueno, lo primero y más importante que debemos recordar antes de abordar el diseño de estructuras es que tenemos la obligación de suministrar estabilidad tanto para la estructura como para todos y cada uno de sus elementos. Esto quiere decir que, por supuesto, la estabilidad de las edificaciones debe ser considerada desde una perspectiva de la estructura como un todo, incluyendo no sólo los miembros comprimidos o flexocomprimidos, sino también las vigas, los sistemas de arrastramiento, las conexiones y bueno, pare de contar, ¿no? Entonces, debemos comenzar por proveer estabilidad a los componentes individuales. Por eso es que ustedes van a ver que en algunas bibliografías o códigos de diseño les hablan de diseño por estabilidad. Bueno, tranquilo, no tienes por qué asustarte. Nosotros estamos acá para ayudarte. ¿Quieres que definamos lo que es muy concretamente la estabilidad estructural? Fíjate, la estabilidad estructural se refiere a la capacidad de una estructura bajo las fuerzas que actúan sobre ella de alcanzar un estado de equilibrio mecánico. Las combinaciones de fuerzas o acciones bajo las cuales una estructura no es estable se denominan inestabilidades y bueno, pueden ser de varios tipos. Pero te lo voy a explicar variando un poco las palabras. La estabilidad puede ser la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar las cargas sin que ocurran efectos indeseados, como por ejemplo, el volcamiento. Entonces, se debe alcanzar un equilibrio mecánico que anule la posibilidad de que se produzcan movimientos inaceptables del edificio o de la construcción como un todo. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta en el diseño de elementos de acero de acuerdo al ISC 360 que provee las especificaciones para las edificaciones de acero estructural. Fíjate, en la estabilidad de la estructura y de sus elementos se debe considerar lo siguiente. Tenemos las deformaciones por flexión, corte y esfuerzo axial y cualquier otra deformación que pueda contribuir a los desplazamientos de la estructura. Lo otro que debemos considerar son los efectos de segundo orden, como por ejemplo, efectos P delta. También no podemos olvidar las imperfecciones geométricas, la reducción de la rigidez debido al comportamiento inelástico y la incerteza en la determinación de la rigidez y la resistencia del sistema de los miembros y de sus conexiones. Como vemos, hay muchos parámetros y efectos de comportamiento que afectan la estabilidad de estructuras de pórticos de acero. Y los aspectos más importantes del comportamiento de la estabilidad incluyen entonces las no linealidades geométricas, la propagación de la plasticidad y el estado límite de los miembros. Estos aspectos serían los que dominan de alguna manera las deformaciones del pórtico bajo cargas aplicadas y los efectos de las cargas resultantes en la estructura. Hagamos un repaso entonces por lo más relevante. Las nuevas disposiciones de la norma para el diseño por estabilidad, como ya lo mencionamos, se basan en la premisa de que las fuerzas en los miembros son calculadas mediante un análisis elástico de segundo orden donde se satisface el equilibrio en la geometría de la estructura deformada. Pero cuando los efectos de inestabilidad sean importantes, se debe tener especial consideración con las imperfecciones geométricas iniciales en la estructura debido a las tolerancias de fabricación y montaje. Pero ahora que sabes qué es la estabilidad en el ámbito de la ingeniería estructural, qué te parece si nos dejas tus comentarios para saber si quieres que te hablemos acerca de las imperfecciones geométricas iniciales en una estructura, cuáles son los métodos de diseño que toman en consideración estas imperfecciones y cómo afecta el análisis que debo realizar sobre cada elemento. ¿Sabías que por ejemplo unos métodos de diseño consideran explícitamente la reducción de la rigidez de los elementos y otros no? En este vídeo te he comentado las consideraciones que se deben tomar pero ya sabes por ejemplo qué son los efectos de segundo orden. Estaremos leyendo cada uno de los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y deja un super like para saber que quieres que publiquemos más vídeos como éste. Será entonces hasta una próxima oportunidad.